Bueno, esta máquina de un amigo está pasando por una situación difícil Y bueno, vamos a arreglarle esta máquina Bueno, esto es una papa Esto es una papa Vamos a sacar esto, esto Todo esto Y ahora vamos a sacar la tapa Ah, creo que la había dejado floja porque fui al taller de él a darle presupuesto Para que le pasara el cliente Miren Lo ven ahí Está partido Bueno, vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Voy a sacar esto Y esto salía para afuera Se ve que le dijeron Echale aceite que te van a dar Están papadas el aceite Aparte lo sacaron Esta pieza la pusieron al revés Que viejo estoy Como me cuesta ver Yo tenía la linterna por acá recién Meta mi Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Entonces Tiene acceso por un costado Para aflojar los tornillos Puede tener uno O más de uno Esta tiene uno ¿Uno solo? A ver Ahí ya sacamos el eje Vamos a sacar el engranaje ¿Ven que preciso alguien que ve? Bueno Cae este Acá está El engranaje fisurado Acá tenemos el nuevo De dos tornillos Corroboramos que nos entre bien en el eje Sin mayores problemas Ven que tiene una cara plana Ahí va un tornillo Me fijo Entra bien Voy a revisar Que no tenga ningún resto No debe tener Porque Porque se partió Y se abrió Bueno Vamos a colocar el engranaje La inclinamos Le ponemos el eje Lo que pasa Le ponemos el eje Y no lo que pasa no coincide bien porque está mal puesto como está mal puesto o sea, no es que está mal puesto el engranaje grande no me lo deja meter bien en su posición entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a cortar el engranaje para nosotros para que nos permita ponerlo en su lugar a ver si está la llave ahí lo corrí ahora entró y ahora entró ahora la cara plana está acá porque este tornillo también está en una cara plana busco un tornillo está bien fácil y rápida nos fijamos que esté bien en la cara plana ahí está tiene juego porque yo separe los engranajes no, ahora lo voy a apretar ahí está ahora vamos a arrimar los engranajes quedó bien apretamos bien corremos el excéntrico del transporte apretamos bien esto ya está esto ya está ponemos esto que va en una posición ahí está ahora ponemos el botón que va de cualquier manera bueno y ahora vamos a armar esto acá atrás esto va con los tornillos hacia afuera ahí está a ver quién jode bueno vamos a poner una aguja nueva y a poner a punto ahí tenemos las dos rayitas bien en el sentido que gira la última rayita tiene que quedar abajo en el sentido que gira cuando llegó la segunda rayita a la fundición ahí estaría pongo la punta de la lanzadera contra la aguja bien ya está ahora hay que probarlo bueno ya está ya está ya está pero no está porque está pesada ya me pasó esto una vez esto ya me pasó una vez y cuando lo apretas se aprieta bueno voy a cortar ya el engranaje está pronto pero se me presentó ese problema a lo mejor por eso partí el engranaje lo de abajo quedaba duro era porque tenía hilo debajo de la lanzadera se lo saqué y después le cambié esta pieza me compliqué solo me compliqué solo porque se me trancaba esto pensando que estaba mal por eso hay que pensar más desarmé todo se me salió una munición que lleva ahí quedando a burro pero en realidad era que pegaba porque es de otra máquina pegaba contra la carcasa no sé si se llegará a apreciar ahí la rebajé ahora trabaja bien y me perdí 40 minutos haciendo eso bueno ahora la voy a probar bueno yo la enhebre vamos a probarla está perezoso este motor a ver si es que está muy tirante la correa no está bien ahí está bien perfecto costura recta ahí está bien ahí está bien ahí está bien quedamos sin ir abajo pero está cosiendo bien abajo arriba está cosiendo bien ya está ya se la dejo ahí al amigo y bueno suerte en pila seguimos a ver qué más hago no 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 no